Fuerte golpe a la Universidad de Guadalajara. Enfrentará al 2021 con una reducción multimillonaria en su presupuesto y la eliminación de fondos extraordinarios que premiaban a los indicadores de calidad. Del 2015 a 2021, la UDG ha sufrido una reducción real de 674 millones de pesos en su presupuesto. Y aunado a esto, el próximo año vienen más recortes a las bolsas extraordinarias. Habla el rector general del UDG, Ricardo Villanueva Lomelí. El presupuesto para la Universidad se vería reducido en 674 millones de pesos menos para el 2021. A este escenario adverso debemos agregar la extinción de casi todos los fondos extraordinarios que se suman a todos los fideicomisos que están desapareciendo, que representan otro golpe de 1.423 millones de pesos menos al año para crecimiento de matrícula, estímulos a docentes, investigación, becas e infraestructura entre otros conceptos. Por último, por todo lo anterior, exigimos 1. un presupuesto digno para educación superior. 2. que regresen todos los fondos extraordinarios. 3. que los recursos para el estímulo a docentes que cumplen con los requisitos de la convocatoria sean garantizados a la universidad y que estos sean considerados de manera irreductible a cada profesor para no estar sujeto a los vaivenes presupuestales. La UDG era la que más recursos ganaba por sus indicadores de calidad en el país. Por eso, también causa temor la extinción del Programa de Estímulos al Desempeño Docente, PROESDE, con el cual la UDG ya tenía un déficit en 2020 de 70 millones y medio de pesos que afecta a 2.985 profesores. Hasta hoy, el impacto más sensible para nuestra universidad es la reducción del Programa Estímulos para nuestros profesores y la extinción del Fondo U040 en el Presupuesto 2021. 2. lo que inició como un programa de estímulos a la calidad docente de la SEP, con el tiempo se ha convertido por parte de la Secretaría de Hacienda en un esquema de salario condicionado y estamos a punto de pasar en el 2021 a que se materialice como un programa de reducción salarial. 3. este golpe a los ingresos de los profesores es inadmisible. Y las autoridades de la universidad daremos la batalla junto con todas las universidades públicas del país y codo a codo con nuestros profesores. El rector general, Ricardo Villanueva, explicó que tendrán que echar mano de ahorros por consumo energético de 43 millones de pesos, además de 27 millones y medio de convocatorios de movilidad que no se pudieron realizar por motivo de la pandemia y con ello tratar de compensar el déficit del PROESDE. Sin embargo, para el 2021 se viene una fuerte presión presupuestal en caso de que el gobierno federal no entre en razón. Para Señal Informativa, Julio Ríos.